Gracias, como siempre, por estar acá, y bueno, estamos todos oídos. Hola Pilar, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, primero que todo es un gusto saludarlos, es un placer estar aquí nuevamente, como muy bien dice Pilar, esta es la última sesión de tres, esto comenzó en julio, luego la retémamo en agosto, y hasta la última sesión, por el momento, de preguntas y respuestas. Bueno, para aclarar un poco las cosas, decirles que esta sesión tiene como propósito generar niveles de confianza respecto al producto, tenemos la fortuna de tener con nosotros el producto con más ciencia en nutrición humana, en la historia de la industria, un respaldo científico realmente extraordinario, que se ha transformado desde hace ya 28 años en el centro de nuestra nutrición, y que ha permitido disponer de una fórmula que genera ventajas en las personas, y que hoy día forman parte de una tendencia, que no se suplemente hoy día porque no está entendiendo algunas cosas que son claves respecto de cómo se debe alimentar a las personas. Herbalife no es un medicamento, no cura enfermedades, sino que esta presentación tiene como propósito aclarar cosas que tengan que ver con el producto y con algunas condiciones particulares que la gente tenga, y que de alguna manera podamos entender que es un aporte o un apoyo al tratamiento que la gente pueda tener al respecto de lo que el médico le ha indicado. La idea de esta presentación es que no tengas que aprender todo lo que estamos diciendo, sino que sencillamente transmitir confianza y tener la respuesta respecto de algunas dudas que tengan que ver con algunas condiciones especiales. Para comenzar, contarles que yo llegué a Herbalife hace 28 años, soy de las personas que llegó por dinero, no llegué buscando productos, vitaminas, control de peso o empleo, sino estrictamente una manera adicional de generar ingresos, puesto que estamos viviendo una situación personal y económica bastante compleja. Carmen Gloria estaba con un sobrepeso importante, ella también es farmacéutico, se tomaba todos los medicamentos que en la época se usaban para bajar de peso, y bueno, el resultado era evidente que no tuvo ningún resultado. Empezó a tomar los productos, bajó 20 kilos 4 meses, empezamos a generar un sistema de entrenamiento, no teníamos entrenamiento, no teníamos entrenadores, no teníamos testimonio, no teníamos teléfono celular, no teníamos computadores, no había forma de poder relacionarnos con la gente si no era de manera presencial, o estaban en mi casa o estábamos en la casa de la gente. Pero tuvimos la fortuna de coincidir con personajes importantes que fueron transformándonos en personas distintas, y en 7 años alcanzamos la posición de equipo del presidente, donde se empieza ya a construir el concepto de independencia financiera, y estamos en Caracas recibiendo reconocimiento con nuevos miembros del equipo del presidente, y eso obviamente nos da el tiempo, la libertad y el dinero para vivir una vida distinta, que forma parte de la promesa Herbalife. Ya estamos calificados a las próximas vacaciones de Punta Cana, vamos a estar en ese mismo lugar, con mucho más gente, esa parte del equipo nuestro en esas vacaciones de hace un tiempo atrás, y bueno, eso ha sido parte de todo este proceso que ya va a cumplir 28 años el próximo mes. Para ordenar un poco el tema de las preguntas y respuestas, voy a ir leyendo las preguntas, por lo tanto vayan escribiendo las preguntas que ustedes tengan, yo las voy leyendo de a una, y tenemos exactamente, entiendo, 45 minutos para responder la mayor cantidad de preguntas posible. Bueno, vamos a comenzar con la primera, que dice, bueno, saludos, buenas noches, bendiciones también. ¿Cuántas veces al día puedo, Gisela, cuántas veces al día puedo tomar té de hierbas? La verdad que siempre sugiere tres, que sea tu desayuno, que sea tu bebida después de almuerzo, y puede ser también una bebida de media tarde. Luis Amonte, Sergio, para un desgarro de rodillas, ¿me ayudaría H24 como parte de la alimentación? La verdad que sí ayudaría, pero fundamentalmente, cuando hablamos de desgarro de rodillas, tenemos que hablar o entender que tiene que ver con la parte más cartilaginosa, que es la parte ósea de la articulación. Por lo tanto, te sugiero que además consumas colágeno, por lo menos dos veces al día. En una condición de ese tipo, el colágeno a mediodía, y especialmente el de la noche, eso es muy importante para poder generar toda la reparación de la estructura dañada, entendiendo que la proteína es parte importante de ese proceso. Ahora, H24 particularmente tiene como propósito el reabastecimiento, la recuperación y la reparación luego de un proceso de ejercicio. Por lo tanto, particularmente el H24 no creo que sea la respuesta que tu rodilla necesita. Yo lo cambiaría por batido y PDM, más colágeno, multivitamínico y calcio. Podría ser un programa completo para apoyarte en eso. Sarita, chinchilla, para los cartílagos desgastados, fundamentalmente colágeno, y batido y PDM. Se requiere de elementos reparatorios que tienen que ver con la repulsión de la estructura dañada. Diana Paola Cruz. ¿Qué debe tomar una persona que fue operada apendicitis para tener una mejor recuperación? Una persona que fue operada apendicitis está sometida a una situación de estrés bastante importante producto de la cirugía en sí. Y requiere, evidentemente, en su recuperación elementos que permitan generar, obviamente, no solamente a la cicatrización de la lesión, sino que solamente, o sea, sino que evidentemente recuperó su estado general. Y para eso se sugiere batido PDM multivitamínico. Es decir, elementos que tengan que ver con la recuperación nutricional. Sandra Falcón. Buenas noches. Las personas que sufren de la tiroides. ¿Qué productos pueden tomar? Me encuentro en Venezuela. Sandra, la lesión más frecuente de tipo tiroidia es el hipotiroidismo. Y entiendo que voy a referir a eso pensando que es la mayoría. El hipotiroidismo es una condición que afecta a muchísima gente, donde la tiroides comienza a generar niveles hormonales inferiores a los que debería, y eso se traduce en una disminución del gasto calórico, que tiene como consecuencia un aumento de peso. Las personas que sufren de la tiroides. Personas con alteraciones tiroideas. Normalmente son personas con sobrepeso, producto de un menor gasto calórico. En esa condición se requiere, evidentemente, la suplementación tiroidea a través de un medicamento. Una persona hipotiroidea no puede prescindir del medicamento que se le indica, pero paralelo a eso puede hacer un programa de control de peso con batido proteína y T, por ejemplo, un reemplazo de dos comidas al día. Soy un convencido de que una persona hipotiroidea con sobrepeso no tiene otra opción de ser delgada si no se somete a un programa de un plan como el nuestro. Luis Alarcón. Hola, las personas que sufren de insuficiencia renal, ¿pueden tomar los productos Herbalife? La respuesta es sí. Existe una condición de agresión proteica cuando el nitrógeno, que está en la estructura molecular de las proteínas, es de origen animal. Es decir, una persona con insuficiencia renal debe controlar de manera importante la ingesta de leche, de leche, de los lácteos en general, y que de alguna manera la proteína animal, carne, leche y huevo, toda la proteína de origen animal asociada a carne, leche y huevo, una persona con insuficiencia renal la debe controlar bastante y suplir con la proteína Herbalife la proteína que no está consumiendo su dieta promedio. Eso genera un beneficio importante en la función renal. Una persona que fue operada del corazón puede tomar guaraná. El efecto de la guaranina, miludis, va a depender un poco de la condición a qué fue sometida, cuál fue la razón de la cirugía. Pero en general, una persona en esa condición puede tomar el té, sin mayor riesgo, y va a estar determinado por la concentración de cafeína que no debe superar en su condición los 200 miligramos al día. Si se encuadra en eso, no va a tener ningún problema. José Miropemia. Buenas noches. Para el dolor de las articulaciones y la hernia en la columna. Es súper importante entender que una lesión de una hernia en la columna requiere solución quirúrgica. No existe un medicamento, no existe un tratamiento para reparar la hernia. Existe el tratamiento quinésico a través de ejercicios que están asociados a las indicaciones de un quinesiólogo. Existe control de peso. Una persona con problemas de articulación y con hernia en la columna no lo puede tener sobrepeso, porque sobrecarga innecesariamente una estructura que está lesionada. Por lo tanto, es importante que mantenga su mejor condición de peso. Ahora, si vamos estrictamente al tema articular, ya lo mencionamos, debería estar asociado a colágeno por lo menos dos veces al día, multivitamínico y calcio tres veces al día. Y en aquellos países en que existe el Golden Beverage, como lo tiene Colombia, como lo tiene Argentina, como lo tiene Brasil, es un aporte extraordinario por lo que la cúrcuma, históricamente se sabe, pero que a través de la ciencia, Herbalife ha rescatado, de manera importante, la absorción optimizando el impacto inflamatorio y doloroso que tiene. Así que en aquellos países, Chile no lo tiene, como repito, Bolivia, Colombia y Argentina, que sé que sí lo tienen, el Golden Beverage es un aporte extraordinario con un sobre al día y en cuatro semanas tiene una respuesta realmente increíble. Fabi, la mejor manera de tomar Proleza. Proleza es un producto que actúa optimizando la lectura del código de barras que tenemos a nivel del intestino, del duodeno. Es un producto que tiene una comunicación intestino-cerebro muy particular y que genera estados de saciedad cuando la nutrición que el organismo recibió está completa. Las horas de riesgo de mayor consumo de comida son en la tarde, habitualmente después del mediodía, porque es un día muy largo. Entre que te levantes en la mañana y almuerzas en mediodía es más corto que el periodo que viene más tarde. Por lo tanto, sugerimos permanentemente que Proleza lo tomes a media tarde para poder tener una especie de freno al desenfreno que provoca las horas de la noche. Amalia Morales, persona con cáncer de pulmón derecho, ya recibió quimio y siguió creciendo en el pulmón. Todas las personas sometidas a esta situación de estrés y de agresión importante que generan quimioterapia necesitan una sustitución nutricional importante y el batido y la proteína son parte de los elementos que una persona debe consumir de manera adicional a una dieta promedio. ¿Qué producto puede tomar una persona con presión arterial baja y anemia? A ver, yendo por lo más fácil, el fierro que tiene Herbalife. O sea, la anemia es producto de habitualmente un menor aporte de fierro, un menor aporte de vitamina del complejo B, específicamente vitamina B12. Y eso se sustituye, se sustituye de manera muy importante a través del aporte de batido y multivitamínico. Primero, porque el origen del fierro que tienen los productos de Herbalife aporta un nivel de absorción altísima. De tal manera que el nivel de recuperación de los niveles de hematocrito respecto a la anemia son bastante interesantes en muy pocas semanas. Ahora, respecto de la presión arterial baja, los productos de Herbalife no tienen ningún impacto sobre los niveles de presión arterial. Sin embargo, el efecto de la cafeína que está en el té de hierbas pudiera eventualmente ser una especie de soporte a mantener una condición de presión arterial bajo un estándar o un rango mucho más saludable. Ana Felicia Gutiérrez. ¿Puedo tomar H24 aunque no hago rutina de ejercicio tipo gimnasio o ejercicio fuerte? La verdad es que va a depender un poco de la intensidad del gasto. No podemos olvidar que hay un aporte de hidrato de carbono en H24 para poder reponer todo el gasto que una persona hace cuando genera la actividad física. Si eres una persona promedio con una actividad leve, primero que todo, el batido de recuperación es absolutamente fundamental. O sea, tú tienes que usar un batido de recuperación. Si no es un ejercicio intenso que sea con batido y PDM, si es ejercicio intenso que sea con H24 y con eso genera las tres estaciones que este producto cubre, que es el reabastecimiento, la reparación y la recuperación. Gildan y Moreno. Bueno, hace cuatro meses tuve una cirugía vascular en ambas piernas. ¿Qué producto puedo tomar para ayudarme en la parte vascular? Primero que todo, volvemos a insistir, esto no es un medicamento que vaya a pescobrar particularmente alguna condición. Sin embargo, el TNRG tiene un impacto importante en el flujo sanguíneo y evidentemente la pared vascular que está asociada a una estructura proteica necesita nutrición en base a batido de proteína o batido de IPDM. ¿Para bajar de peso y bajar porcentaje de grasa mejor batido de IPDM o batido de IPPP? Batido de IPPP. Esto ya lo hemos conversado antes. La mezcla de batido de IPDM aporta menos proteína y un poco más de calorías. Batido de IPPP aporta más proteína y menos calorías. Por eso en un programa de control de peso y porcentaje de grasa se sugiere batido de IPPP para optimizar el plan. Ahora, eso no significa que una persona combativa de IPDM no baje de peso. Estamos yendo un poco a la sintonía fina de cómo optimizar el rendimiento de los productos en esa condición. Angélica Vidalgo. Buenas noches, doctor. Una consulta por una persona que padece síndrome de Caching. ¿Qué le podría recomendar? El síndrome de Caching es la consecuencia del uso de corticoides asociados habitualmente a cuadros que tienen que ver con la necesidad del corticoide, cuadro autoinmune, enfermedad reumatoide, etc. Por lo tanto, no existe un producto que ayuda a eso. Lo que ayuda a resolver el síndrome de Caching es bajar la carga de corticoides. Y las personas que están sometidas a estos tratamientos tienen periodos bastante importantes de una alta dosis de corticoides cuando ya se va mejorando el cuadro se empieza a bajar la dosis de corticoides y el síndrome de Caching desaparece. Y se va a volver a instalar cuando vuelva a subir la dosis de corticoides que se ingiere. Melba, ¿para los nervios? Bueno, no quiero reírme de la pregunta, pero cuando se refiere a los nervios me imagino que se refiere a un estado de ansiedad, un estado ansioso. Y para eso calificar las vacaciones de Punta Cana me parece, Melba, que es la mejor terapia para los nervios. Ahora, si te refieres a los nervios conductores del dolor, presión o calor, evidentemente tendría que ser otro tipo de... O sea, más específica en la pregunta. Bueno, y hablando en serio, el estado emocional no tiene que ver con nutrición. Normalmente. Sin embargo, sin embargo, cuando el estado emocional está asociado a ciertos cuadros depresivos, el uso de la fórmula que contiene ingredientes que mejora la concentración de unos neurotransmisores a nivel cerebral que se llaman serotoninas ayuda muchísimo en este estado de angustia. Y es porque estas serotoninas son estructuras moleculares que dependen de tres ingredientes. Vitamina complejo B, como parte de esta estructura molecular, selenio, que es un mineral que nosotros no fabricamos, si no lo comemos, no lo tenemos, y triptofano, que es un aminoácido que está presente en la proteína. Es decir, cuando tú comes proteína, de Herbalife, cuando consumes las vitaminas de Herbalife, lo más probable es que estés incorporando aquellos ingredientes que van a construir serotonina y tu estado de año lo va a mejorar. Así que te refieres a eso. Karen, ¿cuánto es el máximo de scoop de colágeno que puedo tomar por día? Tengo 45 años de edad. A los 45 años de edad se estima que si es por generar un aporte de colágeno sin necesidad adicional, una vez en la noche es suficiente. Si existe algún tipo de lesión en la piel articular o pelo y uñas, se sugiere que sea dos veces al día, a mediodía y en la noche, entendiendo que la parte más importante del día en el caso del colágeno es la noche. Si vas a usarlo, usalo una vez en la noche. No vamos a explicar mucho por qué, sino que quédense con la sugerencia. El colágeno se debe tomar en la noche. Buenas noches. ¿Qué producto puedo tomar? Tengo venas varices. Los varices son el son el endurecimiento de la pared muscular del 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 vaso sanguíneo y no tiene no tiene otra solución que no sea quirúrgica. Sin embargo, una persona con varices que consuma Herbalife Blind, Herbalife Blind tiene varias propiedades y una de esas es el efecto antiinflamatorio respecto de la parte vascular inflamada. Por lo tanto, si tienes varices, te sugiero que en los momentos de mayor ardor, cuando están las piernas cansadas o hay mayor inflamación, que consumas Herbalife Blind por lo menos dos cápsulas tres veces al día durante unos 90 días. Y esto también forma parte de un programa de apoyo a los hemorroides. Tanto los varices como los hemorroides, que tienen una estructura similar en el origen, tienen solo solución quirúrgica. Solo el cirujano lo resuelve de manera permanente. Sin embargo, mientras eso ocurre, mantener un aporte de Herbalife Blind ayuda mucho. Buenas noches. ¿Qué recomienda una persona con osteoporosis? Obviamente, el aporte... Existe una confusión pensando que el hueso es solo calcio y el hueso es una estructura proteica que requiere ciertos ingredientes en su recomposición. Evidentemente, calcio es uno, pero es una estructura proteica que requiere obviamente el aporte de proteína y otros minerales. De tal manera que en tu condición de osteoporosis te sugiero extracal básico tres veces al día, multivitamínico también tres veces al día y por lo menos una vez al día dos medias de batido con una o dos de proteína según tu peso. Génesis Picón. Hola, buena noche. ¿Qué producto puedo tomar para el nervio asiático? Como es una inflamación, los productos en general tienen un efecto poco poco de poco impacto en esto. Requiere de un tratamiento quinésico y requiere de antiinflamatorios. Pero insisto, en todos los procesos donde hay elementos inflamatorios asociados a la parte neurológica, Herbalife Line tiene un comportamiento bastante atractivo. De tal manera que no suple el antiinflamatorio o no suple el ejercicio que el médico te indique, pero puedes agregar ese programa dos o tres Herbalife Line tres veces al día por diez días te podría ayudar mucho. ¿Qué me recomienda para infección urinaria? Un mejor antibiótico. Es una bacteria, la infección es provocada por bacterias, por lo tanto Sarita tienes que entender que esto no tiene que ver con nutrición, tiene que ver con un medicamento que elimine la bacteria que está provocando la infección urinaria. Sin embargo, siempre sin embargo muy importante porque los frutos rojos generan una condición de acidez en la orina muy muy atractiva para generar un nivel de una menor incidencia. Por lo tanto, en tu dieta diaria te sugeriría si es que lo tienes en tu país la proteína frutos rojos asociada al batido y creas una condición de ventaja que pudiera eventualmente hacer una diferencia respecto a la frecuencia con la cual haces las infecciones urinarias. Pero cuando está instalada la infección urinaria evidentemente requiere de un tratamiento con un antibiótico. Daniela Leal. Buenas noches. Una persona que tiene daño en los meniscos ¿podría recomendarle el colágeno y qué otra opción? No. Está perfecto. Colágeno dos veces al día en la mañana y en la noche pero siempre pensando en qué es adicional al batido y PDM o batido y proteína. Todo arranca con la estructura inicial de batido y proteína más colágeno dos veces al día. me han recomendado agregar unas gotitas de aloe en mis ojos para mejorar la visión eso es verdad eso es un crimen agregar un producto como colágeno en gotita a los ojos es un crimen que entre los recomendó debería estar preso primero porque le van a echar la culpa al producto cuando el producto está siendo incluido en una estructura tan delicada como el ojo para el cual no está preparada o sea por ningún motivo Amparo tenía sobrepeso con el programa he bajado 22 kilos se percibe el triglicéridos alto colesterol tensión alta ya estoy súper de todo esto de todo esto pero hace un mes se empezó a bajar la retención entre la tensión entre 106 y 95 me da mucho mario y siento que todo da vueltas ah ok entiendo la presión arterial tiene dos dos puntos uno se llama sistólica cuando el corazón se aprieta y manda sangre y otro en la diastólica cuando el corazón se relaja y recibe sangre por decirlo así para decirlo de manera sencilla que veo que hay médicos aquí que van a decir y este caballero que tontera está diciendo entonces a Isabel Cristina y también vi por aquí hace un ratito a bueno parece que se salió la presión arterial tiene dos elementos la presión mínima en este caso 95 es la que hace diagnóstico y esto no tiene que ver con la baja de peso que sube la presión si la mínima está en 95 está en el en el en el límite máximo tolerable para estar bajo control de tal manera que debes ver un médico para que te indique un medicamento antihipertensivo que es necesario con esto no se juega y esto no tiene que ver con nutrición esto tiene que ver con con entender que la mayor parte de la hipertensión no tienen causa conocida por lo tanto debes someterte de manera crónica al uso de un medicamento y no pierdas tiempo con esto porque no es un chiste no es un juego te expone a riesgos que pueden ser importantes yo soy Lín González hola para un dolor muscular de hombros y brazos por COVID ya está negativo y tomando medicamentos de la gente muscular el parche de lidocaína ya lleva 14 días con dolor ¿qué puedo recomendar? es súper importante que 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 las secuelas que pueda provocar COVID pueden ser bastante prolongadas y como y como estamos hablando de un daño que puede estar asociado a a la conducción neurológica del dolor yo te sugeriría tres Cervalight Blind tres veces al día por lo menos por diez días y luego por unos noventa días mantener una dosis de mantención de tres cápsulas en la noche eh Lince Garrido Sergio para regular los triglicerios colesterol y desinflamar articulaciones ¿qué puedo recomendar? primero colesterol y triglicerios tenemos hoy día en prácticamente todos los países en Betager o o que se llama en muchos países Betager eh que es un producto que se consume dos dos medidas al día para mantener los niveles de colesterol saludable necesita ciento cincuenta milígramos de del ingrediente que que tiene el producto para para bajar el colesterol necesitas trescientos milígramos que equivale a dos medidas por lo tanto si tú tomas dos medidas durante cuatro semanas vas a controlar los niveles de colesterol y triglicerios y el tema de articulaciones evidentemente tiene que ver con colágeno tiene que ver con el palacline y tiene que ver con la razón que está provocando la inflamación que habría que revisarlo con un médico delicia chicana bueno ¿qué producto puedo tomar para mejorar una operación de desprendimiento de retina batido batido todo lo que sea reparación recuperación siempre siempre piensa en el batido una persona con artrosis ¿qué debería tomar? gracias bendiciones existe una 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 existe una una estructura en la articulación en que se deteriora y se rompe y esa estructura debe ser reparada y en ese proceso de reparación dependiendo del país donde está otra vez si tienes golden beverage sería extraordinario pero si no lo tienes deberías usar colágeno con 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 respuesta bastante interesante por lo menos en unas diez semanas de consumir si tienes golden beverage es obviamente mucho más rápido una persona que le quitaron la próstata pero tiene la vesícula seminal derecha comprometida con cáncer ¿qué qué le puede ayudar a combatir? nada que tenga que ver con el ball life esto es estrictamente cirugía si si parte si dejaron parte de la de la lesión tendría que reoperarse no hay mucha mucha alternativa con respecto a eso no hay no tiene nada que ver con el ball life y esto hay que ser bastante drástico no 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 pensemos que el ball life va a resolver una cuestión tan importante como una vesícula seminal comprometida con células cancerígenas Alexandra buenas noches ¿cuál sería la cena adecuada para para después de una hora de ejercicios? bueno primero que todo si estamos hablando necesitas primero que todo un batido de recuperación cuando la persona hace ejercicio tiene una lo que se llama la ventana metabólica que es un es un periodo que va entre treinta cuarenta minutos lo que tenemos que entender aquí que quien gobierna todo tu sistema metabólico mientras estás haciendo ejercicio es un equipo de hormonas que son las que están generando los niveles de energía y van generando todo este todo este proceso cuando tú te detienes el gobierno de tu sistema metabólico lo toma otro equipo de hormonas y en ese proceso que se llama ventana metabólica que dura entre veinte y cuarenta minutos necesitas incorporar elementos que serán la materia prima en el reabastecimiento la recuperación y la reparación Herbalife tiene un producto que se llama H24 que está diseñado con ese propósito y lo puedes reemplazar por batido y PDM si es que si es que no tienes H24 pero es es súper importante ante cualquier respuesta que después del ejercicio tienes un tiempo bastante breve para incorporar nutrición después de eso evidentemente puedes consumir pastas puedes consumir carne puedes consumir ensaladas dependiendo la hora en la cual estás haciendo ejercicio de la tarde si comes carne muy tarde nos aconseja pero necesitas comer aquellas cosas que aporten elementos de reparación Nightwork ¿cuántas veces se debe tomar si se sufre de hipertensión? otra vez si bien es cierto Nightwork tiene un impacto importante en la fabricación de de un de un de un impacto antioxidante muy importante pensar que es que va a mejorar tu hipertensión sustituyendo un medicamento es un error primero comenzamos con mantener el medicamento y agregar Nightwork una vez en la noche particularmente es donde se debe utilizar producto del reposo la sangre fluye con menos con menos presión por lo tanto la fabricación de óxido nitroso baja y por eso la gente se muere de infarto a las 7 de la mañana la gente no se muere de infarto a las 4 de la tarde lo más frecuente que sea a las primeras horas del día producto de acumular una carencia en la disminución de un ingrediente que se fabrica producto del roce de la sangre con la pared con la pared vascular cuando consume Nightwork en la noche lo que deja de producirse naturalmente se suple con lo que Nightwork aporta por eso toma en la noche Tatiana ¿hay algo que le puede ayudar a una persona con trastorno de ansiedad o sea a nivel mental? no desgraciadamente no Tatiana no va por el balai buena noche una persona con sobrepeso que tiene mucha ansiedad ¿qué puede tomar? una persona con sobrepeso que tiene ansiedad es porque su dosis de proteína es menor que la que necesita de acuerdo al peso que tiene para poder ser eficiente con esto debemos agregar o incluir un programa que genere el aporte de un gramo de proteína por kilo de peso por día es decir si una persona necesita 80 si pesa 80 kilos necesita 80 gramos de proteína por el día si pesa 100 kilos necesita 100 gramos de proteína por día si pesa 50 kilos necesita 50 gramos de proteína por día si pensamos una persona sobrepeso que pesa 80 por ejemplo y le damos dos medidas de batido que aportan solo 9 si necesito 80 y aporta solo 9 esa diferencia entre el aporte y la necesidad se transmite como ansiedad si ajustamos el aporte proteico al requerimiento que la persona tiene de acuerdo al peso que hay te aseguro que la ansiedad desaparece en 3 días solo 3 días haciendo el programa correcto la persona deja de sentir ansiedad julie briseño buenas noches tengo una cliente con úlceras en las piernas ¿quién le puedo recomendar? habitualmente las lesiones úlcerosas de las piernas para asociar la zona de los tobillos tiene que ver con síndromes varicosos bastante importante una baja una baja irrigación correcta de tal forma que además de la parte del aseo quirúrgico o el tratamiento externo esta persona necesita primero incorporar un enriquecimiento de los niveles nutricionales que van a generar un tejido nuevo y para eso se sugiere el batido PDM pero que incluya por lo menos por lo menos un litro de NRG una taza en la mañana una taza media mañana una taza después de almuerzo una taza media tarde puede generar el aporte de NRG asociado a una mejor nutrición para poder entre comillas inyectar una mejor nutrición en la zona para repararla de manera mucho más eficiente así como el REWEAL STRENG se recomienda consumir 30 minutos luego de cumplir el ejercicio no es 30 minutos luego es dentro de los primeros 30 minutos si le roben hay alguna recomendación para el consumo de la creatina de Herbalife la creatina es un producto que debería consumirse en mi concepto antes del ejercicio de tal manera de que cuando cuando se genere todo el proceso de actividad física la creatina esté protegiendo del daño muscular que va provocando la misma actividad física Lorena Sixo ¿por qué debemos evitar consumir alimentos con sulfitos? déjame revisar algo primero normalmente los sulfitos están asociados a cuadros a respuestas alérgicas bronquiales normalmente de tal forma que en aquellas personas con una característica bronquial obstructiva deberían de alguna manera evitar el aporte de este ingrediente en su en su dieta según una biopsia salí positiva a pylori más ¿qué puedo tomar? bueno primero que todo el helicobacter es una bacteria habitualmente la biopsia hace diagnóstico del origen de la gastritis o el síndrome seroso que la persona esté presentando por lo tanto al haber una biopsia positiva a el helicobacter pylori necesitas tratamiento antibiótico habitualmente se hace por algún debido de las penicilinas la ericromicina más algún inhibidor de la secreción ácida como omeprazol y le puedes agregar algún otro ingrediente pero todo destinado a proteger la mucosa gástrica de la lesión que tiene pero a eliminar la bacteria que está provocando esa lesión y y A ver, creatinina, primero tiene que bajar la carga proteica animal, bajar la carga de carne, leche y huevo, cuando está dentro del rango, pero del límite máximo. Una mujer soporta hasta 1,2, un hombre hasta 1,3. Si tiene 1,1 está dentro del rango, pero rango máximo, que baje la carga de proteína animal y puede tener un rendimiento mejor respecto de ese indicador de la función renal. Si se sube retención de líquidos, toma el té y aloe y fibra, ya que es en poca agua, repercute o se elimina poca orina. Cuando hay retención de líquido, habitualmente se sugiere un mayor aporte de agua. Es al revés de lo que la gente piensa. Si estás reteniendo líquido, toma más agua para, de alguna manera, obligar al sistema a eliminar y arrastrar lo que estás reteniendo. Carol, buenas noches, buenas tardes. Para la migraña, ¿qué puedo tomar? Y miomas. Son dos cosas distintas, evidentemente. La migraña es una condición que se presenta habitualmente en la adolescencia como primer episodio y de ahí nunca te suelta. Es una condición característica de ciertas personas que cada cierto tiempo van a tener estas crisis que requieren de atención porque pueden ser hasta invalidantes. Y eso, obviamente, requiere de... La migraña es la respuesta vasodilatadora a un proceso inicial vasoconstrictor. De tal manera que se sugiere el TNRG, que mantiene una condición vascular saludable. Por lo menos tres tazas al día de TNRG pueden ayudarte a disminuir la frecuencia y la intensidad, pero eso no significa que tú dejas de ser una persona con migraña. Con respecto a los miomas, es importante mencionar que es un tumor benigno que está asociado a movimientos anómalos del útero, donde parte del endometrio que debería salir por el flujo menstrual queda pegado al útero y forma este tumorcito fibroso que se debe retirar solo con cirugía. ¿Cuál es la ventaja del consumo de la creatina Herbalife? Primero que todo, este es un producto nuevo. Si bien es cierto que conocemos la creatina como producto de siempre, digamos. La creatina Herbalife, no conozco cuál es la ventaja de otras creatinas. Sería irresponsable decirte por qué es mejor. Lo que sí te debo decir es que la creatina tiene... Hay dos lecturas respecto de esto. Existe una especie de... de considerar un aporte excesivo de la creatina en la actividad física, en la actividad muscular. Si bien es cierto, la creatina genera procesos de protección respecto de la agresión que significa la actividad física, me parece que está sobredimensionado la idea del aporte. Me parece que cuando alguien consume creatina antes de la actividad física y consume un Revival Strength después de la actividad física, genera un concepto global de protección. Pero la creatina por sí sola es insuficiente, siendo que H24 podría ser sí suficiente. Rocío, buenas noches. ¿Se puede tomar el té de NRG si estoy dando de lactar? Este es un tema bastante sensible. Primero porque la cafeína o el efecto cafeínico que aporta el té de hierba y el NRG a la leche puede ser o no ser importante. Y ante el riesgo, yo sugiero que no, porque va a provocar insomnio al bebé. Ante el riesgo de que provoque insomnio al bebé, prefiero que no consumas mientras estés lactando. Es mucho más sano. Hola Sergio Tavo, tuve quebraduras de tibia pero no hay rótula. Estoy tomando colágeno y chacar tres veces al día adicional a toda la nutrición vitamina. ¿Qué más me recomiendas? Maestro, reposo. Y con esto no juegues. El reposo asociado a lo que estás haciendo es fundamental. No puedes acelerar el proceso de reparación y te estés saltando ciertos tiempos porque vas a cometer un error. Sigue las instrucciones del médico respecto al reposo. Lo que estás haciendo con producto es suficiente. Pero te molieron, maestro. Edelly Angulo. El cortisol. ¿Qué beneficio tienen los productos para esto? Es que, a ver, el cortisol es una estructura molecular que se produce en las glándulas suprarrenales y que tiene un impacto importante en una serie de procesos que tienen que ver con la salud de la gente. Ahora, si tú me dices el cortisol, ¿qué beneficio tienen los productos para esto? No sé a qué te refieres con cortisol, pero los productos no tienen nada que ver con cortisol alto o con cortisol bajo. Por si acaso. Una persona con VIH puede consumir los productos, debe consumir los productos. Una persona con VIH tiene alterado el elemento que ordena todo el sistema defensivo. Por eso son personas que fallecen por cuadros habitualmente asociados a bronconeumonia. Cualquier refrío se extiende y se dispara sin control. Entonces, todo lo que incluya protección inmunológica va a estar muy bien. No sé si en tu país está Herbalife Pro, pero es la primera barrera de contención frente al ataque viral o bacteriano que las personas tenemos. En una persona tan sensible al ataque viral, Herbalife Pro debería ser parte de una dosis diaria con tu batido de la mañana. Pero entendiendo que el sistema inmune en su estructura de respuesta está formado por proteína, vitamina y minerales. Por lo tanto, una persona con VIH debe, no es que puede, debe consumir batido PDM y multivitamínico. Y Herbalife Pro si está presente en tu país. ¿Qué sugiero consumir iraní? Si hay un diagnóstico gastrointestinal de gastritis erosiva. Primero te sugiero seis tapitas de aloe tres veces al día. Seis tapitas de aloe tres veces al día por el efecto reparatorio y cicatrizante que tiene. Que evites la fibra y que evites el batido y lo reemplaces por PDM. Una persona con gastritis erosiva que consuma batido pudiera tener algún grado de molestia por la carga de fibra que tiene. PDM, que aporta nutrición, aporta menos fibra y puede ser tolerado de mejor manera. Entonces, en vez de dos medidas de batido con una de proteína, ponle dos medidas de PDM más una de proteína, por lo menos dos veces al día y consumir seis tapitas de aloe tres veces al día. Kimberly, buenas noches. ¿Alguien que es alérgico a los antiinflamatorios no esteroidales puede consumir todos los productos? La respuesta es sí. Aines son antiinflamatorios no esteroidales. Iuprofeno, paracetamol, etc. Y los productos no tienen ninguna estructura molecular similar a los antiinflamatorios no esteroidales. Así que puede consumir todos los productos. Tania, buenas noches. Sergio, para la etapa de la menopausia, ¿qué debo tomar? Tengo 58 años. El impacto de los fitoestrógenos presenta la proteína en el soya es tan marginal que no pasa por los productos en general. A excepción de una fórmula que se llama woman choice, no sé si todavía existe, pero en Estados Unidos estaba, hace algunos años atrás, pero me parece que lo discontinuaron. Por lo tanto, específicamente para una condición como la tuya, requiere del manejo de un ginecólogo y que te indique la suplementación hormonal para evitar todos los síntomas que provocan tu condición. José, buenas noches. Soy sobreviviente de un cáncer de mama y tomo anastrazol para controlar los estrógenos. ¿Qué producto me recomienda tomar? Como el anastrazol es un antagonista de los estrógenos, debes evitar, evidentemente, todo lo que aporte estrógenos. En el caso de la proteína de soya, que está presente en los productos, es proteína aislada de soya. Ha sido liberada de la concentración más alta de estrógenos. Por lo tanto, te sugeriría tomar PDM sin proteína. Dos medidas de PDM que sean tu nutrición para evitar el aporte de estrógenos. Entendiendo que todas las legumbres, incluyendo el poroto de soya, deberían estar contraindicadas en tu condición porque aportan estrógenos. Tatiana, ¿qué le puedo mejorar a una persona con neuropatía multifocal? Esto es muy complejo, digamos, porque significa que de alguna manera tiene un síndrome, una condición de dolor que es bastante compleja y bastante difícil. En esa condición, yo te sugiero que uses Cervalife Blind en alta dosis, tres tabletas o tres cápsulas Cervalife Blind tres veces al día tres cápsulas Cervalife tres veces al día por lo menos por 30 días y ver la respuesta que que tiene porque normalmente en este tipo de procesos la desinflamación es te duele todo o sea, te duele un dedo pero también te duele una oreja y te duele la piel del tobillo ¿me entiendes? Es una cuestión así que que es muy complicada pero es absolutamente tratable. Los productos en general en general como concepto así más específico te diría que Cervalife Blind estaría fuertemente conectado con el diagnóstico y con la posibilidad de mejorar una condición dolorosa como esa como la tuya Manuel Lavazquez ¿qué le puede preguntar a un joven estudiante de 19 años que le tiembla la mano de hace promedio seis meses hasta coger el papel tiene presión baja? Primero a ver existe una condición que se llama temblor familiar que es muy parecido al Parkinson en términos de la expresión tiembla la mano para escribir para tomar las cosas y en ese caso es una situación hereditaria sobre la cual no hay nada ni nadie que pueda hacer algo al respecto las personas tienen esa condición de temblor sin embargo hay que hay que hay que descartar otras condiciones que pueden ser mucho más complicadas y eso obviamente necesita de un diagnóstico hecho por un neurólogo Lady pero el consumo de colágeno sería después de las 6 pm o antes de acostarse antes de acostarte el colágeno debe estar incorporado al momento de quedarte dormida para que la hormona de crecimiento que se libera cuando estás durmiendo hace uso del colágeno en todos los procesos reparatorios Jocelyn González ¿qué opción para sustituir el colágeno que contiene bovino le causa alergia en la piel a un hombre que ha tenido psoriasis en el pasado? ninguna opción el colágeno el colágeno de Valais es de cerdo me parece pero da lo mismo si le produce alergia lo tiene que suspender ahora la psoriasis en general es una condición que que se presenta recurrentemente y que tiene que ver con temas emocionales como no tiene una causa conocida es muy difícil tratarla no tiene tratamiento específico sino que se actúa de manera reactiva si pica le damos algo para que no pique si reseca le damos algo para que humecte si se rompe le damos algo para que repare siempre estamos actuando en respuesta por lo tanto es importante que en esa en esa especie de prevención pueda tener claro las contraindicaciones si si tiene si el producto le causa alergia lo tiene que suspender y usar aquellos productos como batido y pdm que tienen que ver con conceptos de reparación Angélica Becerra una persona que sufre de vasculitis habitualmente estas son situaciones bastante bastante específicas y que y que corresponde a una inflamación de toda la red vascular normalmente en las piernas y déjame ver algo aquí a ver habitualmente este tipo de situaciones están asociadas a cuadros autoinmunes es decir donde el organismo crea anticuerpos contra ciertas estructuras vasculares que le inflaman por lo tanto el uso de corticoides en este tipo de casos es lo necesario ahora ¿qué producto de Herbalife le sirve en esta condición? ninguno el aloe el aloe ¿cuál es la mejor hora para tomarlo? va a depender un poco del efecto que tú busques con eso pero normalmente arrancar con aloe al desayuno es una muy buena fórmula para poder tener solamente no solamente hidratación sino elementos el aloe en un sistema acuoso tiene la particularidad de dispersar moléculas para optimizar en la absorción las proteínas las dividen en péptidos los hidratos carbonos en tuburas moleculares más pequeñas y así por lo tanto arrancar la mañana con aloe es muy saludable ¿quién puede ayudar para la caída del cabello? esto es una esto hemos hablado antes si esto tuviera respuesta no habrían calvo no habrían pelado este es un tema que la ciencia no ha resuelto todavía sin embargo el folículo piloso es un nido del cual sale una estructura proteica de tal forma que si tú te ayudas con ingredientes que aporten proteína va a tener una mejor condición nutricional normalmente normalmente la desnutrición proteica que genera por ejemplo el embarazo produce una caída del pelo las personas que están lactando las personas postparto que se desnutren por no tener una alimentación correcta pierden pelo en la ducha la pérdida de pelo en la ducha es una buena indicación es una buena alerta de la falta de proteína en la dieta que podrías comenzar por ahí Diana ¿qué necesita una persona que tiene mareos borracheras? habitualmente la situación de equilibrio está asociada a la presión sanguínea del oído medio por lo tanto una persona que quiera mejorar una situación que está asociada a mareos debería realizar su condición de la condición del oído medio sin embargo mientras hace eso el aporte de un litro de NRG al día puede ayudar bastante pero no resuelve la situación porque la situación tiene que ver con alteraciones en la estructura del oído medio que hay que revisar por lo torrino Johanna yo no tomo calcio pero pero para una fractura que sufrí en el dedo del pie serviría tomar calcio o no interferiría de ningún modo para la recuperación obviamente que ayuda especialmente dependiendo de la edad que tienes primero que todo porque la fractura del dedo del pie necesita inmovilización y no hay nada más difícil que inmovilizar el dedo del pie si se fractura el dedo de la mano tú pones una félula y lo mantienes fijo o lo enllezas pero el dedo del pie no es muy solo necesita reposo y en ese reposo me parece que el aporte de calcio puede ayudarte bastante tómate los productos y ve a la playa bueno no sé a quién le respondieron eso ¿qué recomiendo a una persona asmática? primero que todo entender que la respuesta asmática es una respuesta alérgica y la experiencia personal nos dice que el TNRG tiene un impacto importante en evitar esa respuesta alérgica pero es importante identificar cuáles son los ingredientes que esa persona tiene que provocan la crisis habitualmente están asociados al chocolate tomate huevo plátano banana eso evita esos ingredientes y toma TNRG y vas a tener una respuesta bastante saludable Pilar tú me dices cuándo paramos por favor no sé cuánto tiempo bueno ya estamos sobre el tiempo podemos contestar unas tres preguntas más si te parece y damos así un cierre bien especial no yo creo que es que quedan tantas respuestas y veo que se están repitiendo aquí hay una bien interesante una persona con la ferritina alta puede tomar todos los productos la respuesta es no una persona que tiene alteración el metabolismo del fierro no puede incorporar productos que aporten fierro batido aporta fierro PDM aporta fierro multivitamínico aporta fierro todo lo de Herbalife que no aporte fierro lo puede incluir en su plan una persona en esa condición no puede consumir nada que aporte fierro incluyendo hasta las hojas verdes las verduras de hojas verdes así que bueno para mí ha sido un placer la verdad que siempre el tiempo es breve pero este es un plan de ya hemos tres meses en esto y podíamos estar tres años y nunca vamos a terminar y las preguntas más o menos se repiten así que gracias por la invitación gracias por la sintonía tenemos 300 personas conectadas la idea es generar confianza y evitar la confusión respecto de ciertos de ciertas ideas a veces un poco locas que hay respecto de lo que es la nutrición y lo que son los productos así que un abrazo para todos un gran septiembre para todos estamos arrancando un gran mes y y nada espero verlos aquí en Santiago a todos la extravaganza de Santiago para celebrar los 45 años de Herbalife beca en abrigado porque va a estar helado pero es una muy buena experiencia estamos a 30 minutos de la nieve para aquellas personas que no conocen la nieve es bueno un paseito por ahí así que que Dios los bendiga un gran abrazo a todos y nos estamos encontrando que Dios los bendiga que Dios los bendiga que Dios los bendiga